Querida tía Roxana, este video es para ti. ¿Por qué? Pues porque vengo a pedirte algo muy seriamente. Y es que ya me tienes hasta el gorro con tus cadenas de Whatsapp. Siempre me reenvías cadenas que dicen... Comparte esto a 300 contactos y te volverás Shakira por un día. Dios mío, ¿pero sabes que me hiciera? Por tu culpa tengo mi almacenamiento lleno. ¿Por qué? Por todas tus fotos de Piolín diciendo... Buenos días, bendiciones, buenas noches. ¡No, basta! En tu cumpleaños te voy a mandar un Piolín diciendo... Feliz cumpleaños, ojalá sea el último. Así que por favor, por los sobrinos, por los chats sin Piolín, deja el celular. Hola, hoy me puse en modo chef profesional. Así que me di la tarea de hacer unas deliciosas trufas. Y pues comencé machacando Oreos, le puse Filadelfia, las hice bolitas. Y por último les puse chocolate blanco. Las metí al congelador y quedaron deliciosas. Después comencé con el reto de la semana. Me retaron a hacer resorte flit mortal. Así que comencé calentando las acrobacias básicas. Y lo intenté por primera vez. Y sí, fue un total fracaso. Después fracasé una y otra vez. Oh, wow, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que por fin logré completarlo. Pero pues honestamente no fue el mejor aterrizaje. Así que decidí intentarlo otra vez. Y pues la verdad me salió muy bien. Vean mi cara de emoción. Creo que es un reto cumplido en el cual pudo decir que no morí. Y ya por último aquí están los nombres de hoy. Así que espero que les haya gustado.